La historia de Dios Empezó hace 10 años en la cumbre del 2006. Cuando escuché a Bill y Bono desafiar a la iglesia para que entendiera la urgencia del VIH y el SIDA. Bono en ese momento dijo que solo el 6% de la iglesia sentía que era su responsabilidad hacer algo sobre el VIH y el SIDA. Y dijo que Dios no permitiría que la iglesia se alejara de la emergencia de SIDA porque es difícil, porque es caro o porque es un riesgo moral. Estuve en ese evento con mi amigo Zach. Los dos teníamos 18 años. Éramos tan jóvenes. Sentíamos una pasión para tratar de cambiar al mundo y sobre cómo la iglesia americana podría involucrarse para enfrentar este asunto. Así que salimos de Chicago. Eran dos días de camino para regresar a Atlanta. Al viajar, Dios nos reveló que Él quería que hiciéramos un documental, que fue algo inusual porque no éramos cineastas. Pero dijimos que sí. Y vimos ese paso. Nueve meses después de la cumbre, en mayo del 2007, estábamos en un vuelo viajando a Kenia por primera vez. Resulta que el documental no logró lo que esperábamos que lograra. No fue un éxito. Pero fue durante nuestra estadía en Kenia que Dios nos mostró el próximo paso a dar. Nos presentó a dos hombres llamados Cornell y Duncan, que cambiarían nuestra ruta y nos llevarían por otro camino. Cornell y Duncan se habían conocido cinco años antes. Descubrieron que sus historias eran muy similares. La manera que habían experimentado el VIH, la manera que afectó sus vidas y familias, y la manera que Dios los guiaba para cuidar a las personas afectadas. Cornell y Duncan habían puesto todas sus ideas en un plan. Y ese plan era movilizar a la iglesia de Kenia para cuidar a los padres que vivían con el VIH como una manera de prevenir que cientos y miles de niños quedaran huérfanos. Y esta idea de prevenir la orfandad cautivó mi corazón y mi imaginación. Nos dimos cuenta de que nuestra parte no era ir a Kenia para empezar algo. Era aprovechar a estos líderes locales que ya estaban trabajando y que tenían una visión increíble. Escogimos a esta iglesia local para comenzar en enero del 2008, y ese fue nuestro primer centro de cuidados de SIDA. Actualmente empleamos a un equipo de más de 80 kenianos de tiempo completo. Hemos visto a más de 6.000 familias terminar el programa y representan a más de 20.000 niños. Ha sido una trayectoria de 10 años. Fue ese primer paso que me permitió experimentar esta increíble historia del centro de cuidados de SIDA y también experimentar a Dios en un nuevo nivel. Tal vez me lo hubiera perdido si no hubiera dado ese primer paso.